Bueno, lo prometido es deuda y lo primero, Carmen Jara, tenemos que contar, porque no está con nosotros Carlos Pérez Jiménez, está recuperándose del entusiasmo, del éxtasis, de la fiesta de ayer. Ayer abrió sus salones, cerró la temporada de Madrid, la temporada realmente se cerró ayer, en Serrano 50, Ático 3, y estuvimos allí, no sé, no hay manera de entrar a aquello, hay castillos mucho más accesibles. Yo no he visto un piso más imposible de llegar, necesitan dos o tres porteros, tres amigos, dos vecinos, una llave, y aún así no llegas. Dice el portero, dice, tarda un poco el ascensor en bajar, y digo, si ha tardado tres años, podemos esperar aquí. Sí, pero es que cuando baja, tiene que venir un humano con una llave, y aún así, y aún así. Yo no sé si puede contar por qué, porque hay vecinos que no han pagado el ascensor. Y cómo no, hay que ir con una llave y tal. Es don Federico, es monísima. Y recibe bien. Bueno, ha dejado un piso que es de revista, realmente. Sí, es verdad. Has visto que te ha enviado la foto, la foto de la escalera, te la han mandado al correo electrónico, y es esa foto final en la que estamos todos, pues más o menos ahí posando. Yo tengo unas fotos de Marta con tu hermana. Ah, sí, las dos. Las hermanísimas. Las hermanas sisters. O sea, que están estupendas. A ver, pero lo que hay que decir para los oyentes, que se dijo anoche, Carlos forma parte de este equipo, forma parte del grupo que empezamos en COPE, y vinimos todos aquí. Te quedé hace años ya. Te quedé hace años. A Carlos hay que ir reincorporando al equipo nuestro. No, es que coincidimos poco. Pero lo que dijo Carlos, esta es una tertulia donde nos lo pasamos bien, donde nos reímos, donde comentamos las noticias del corazón, y sobre todo porque a ti te gusta el corazón, y eso es muy de agradecer, porque normalmente es una sección que tienen y que el que está allí un poco mira lo que le han apuntado y pasa total, y tú lo disfrutas, y nosotros lo agradecemos. Claro, pero no vas a disfrutar esto. Si ayer nos pusimos a ver quién tenía más muescas en el revólver, si Cayetana o Coronado. Y se acabó la publicidad, había una lista y teníamos que, no, los amigos quítalos. No, no, ese tampoco. Y aún así, llegaron los anuncios y seguía Dani contando las novias de Coronado. Porque se lleva bien con prácticamente, bueno, bien es cierto que si has tenido 100 novias, te tienes que llevar bien con un 70%, ¿no? Más o menos. Me parece muy difícil, sinceramente. Pero no se lleva mal con ellas. Pero os lo dije el otro día, Coronado es un hombre que cuando, solo con el saludo, ya te rinde, porque es amable, es caballeroso, te mira como si fuera lo último que va a haber en su vida, y entonces tú te sientes... Una preislet. No, no, es un señor. Y el otro día se comportó como un señor en el estreno, con toda normalidad. Estuviste con él, es verdad, cuéntanos. Llegó con su agente, que es otra señora, llegaron tan normales, les decía, pues José Santiago de pronto, ven, ven, cuéntame. Y decías, no, nada que contarte, estoy fenomenal. Claro que sí, muy bien. Estamos estrenando la película, tan normal. Oye, ¿el agente es reciente o es...? ¿O es la que...? Yo no, yo es de toda la vida, Majos. No es una de las señoras del cine, de toda la vida. Y de las que además tiene dedicado, quiero decir, que va con sus actores. No es una agencia que te mandan allí. No lo digo porque ayer precisamente hablaban de que Coronao también tenía muy buena relación con su agente, que es bueno. No, si a mí lo que me asombra siempre es tener buena relación después. Claro. O sea, el antes y el durante, bien. Es eso posible. Pero el después no es nada fácil. Ay, mi bravo. No llega toda ella, por fin está aquí. Ay, Dios mío, buenos días. Bueno, ya es como Balvin. Cuando íbamos a hacer programas con Balvin, aquí mandamos un saludo. Siempre entraba cinco minutos tarde por el centro, que naturalmente, como todo el mundo lo había visto en la clave, desde que nació, lo aplaudía. Y entraba saludando como el Papa. Lo hacía casualmente tarde, ¿verdad? Siempre. Cinco minutos casualmente. Lo hacía siempre para crear esta expectación que no creas. Ese como el Rocío Jurado, que siempre llegaba tarde. Bueno, debo decir que, bueno, primero, tu niño está perfectamente. Mi niño, gracias a Dios, está perfectamente. Qué bien. Te echamos mucho de menos. Ya, ya, ya. Ayer fuiste la única. Fui la que más sufrí de todos. Ayer fui yo. Lo sabíamos. No solamente por mi hijo, sino porque me perdí la fiesta del verano. Pero hemos quedado en algo, Bea. Y es que la próxima es en tu casa. Hemos decidido que ante tu ausencia no puede volver a pasar esto. Y entonces vamos a celebrar en tu casa. Estas cosas tan agradables de la vida de ser madre, ¿no? Siempre el día que te vas de viaje se pone malo. El día que tienes la fiesta del verano, porque es la fiesta del verano. Yo creo que ya pude ser bautizada así. Pues nada, yo me estuve whatsappeando con Dani. Me iba informando un poco de todo. He visto fotos. Lo pasamos maravillosa. Lo sé. Ahora venía hablando con chas. Isa, de verdad, qué bien todo servido, la cena que iba. Decimos una de nuestras caderas y todo eso. Sí, qué camarera. Guapísima. Qué camarera, Dios mío. Encima, bueno, encima será teleco. O sea, una cara, una inteligencia. La cibuleta es uno de los mejores cicatrices que hay ahora mismo. Sí, la tarta de cibuleta es mágica. Estaba siempre sirviendo y nunca se le veía que es como tiene que, hay que salir. Es decir, no sé, que se pone enfrente y te mete el codo encima. Y, hombre, no, por detrás siempre. Eso hubiera estado bien para esa época que cuentas tú lo de los canaperos. Bueno, no, la brigada del canapé, lo que cuenta Usía, pero esto es cierto. Lo contó Usía que estuvo documentándolo en parte conmigo. En el siglo XXI hubo una época en que hubo cuatro señoras que se configuraron como brigada, brigada de asalto. Y entonces, provistas de cuatro bolsos, esperaban en el siglo XXI, cuando llegaba el momento de los canapés, después de la conferencia, se abrían las puertas y aparecían normalmente dos camareros. Y entonces las brigadas, o sea, la brigada compuesta por cuatro miembros, dos de ataque y dos de resistencia, atacaban al camarero. Alguna vez el camarero escapaba a las dos primeras, pero no a las que estaban detrás, cubriendo la retirada, que lo pillaban. ¿Y qué hacían? Las bandejas así. Bajaban la bandeja, le hacían bajar la bandeja al camarero, porque además, señoras mayores, con más laca que la defensora del pueblo, o sea, una cosa tremenda, o sea, cubrían una cantidad enorme de espacio. Y entonces ya el camarero no tenía más remedio que bajar la bandeja. En ese momento, la señora, unas días provistas con un pañuelo, hacía así, con media bandeja, abriendo un bolso a manera de boca de ballena, hacía guap, y se llevaban media bandeja. Y a veces dejaban escapar con media bandeja al camarero, que huía mirando atrás a la brigada. Pero otras veces, las dos de la brigada, la otra, cogía y hacía con la mano guap, y se llevaba la otra media bandeja. Y el camarero, con la bandeja vacía, se volvía a la cocina. Claro, no le daba tiempo a salir. Pero lo hacían, con las gambas, con gabardinas, con las croquetas, con todo. Todo al bolso, el doble forro. Hubo un año que sembraban tal terror, que llegaron, dejaron de dar croquetas, porque era inútil, nunca llegaban a los invitados. Y entonces dijeron, bueno, pues que la gente que quiera algo, ponerlas en el mostrador. ¡Error! Porque la brigada también lo que hacía era llegar, los platillos del mostrador, cogía el platillo, boom, y se metía en el platillo al bolso. Próximamente las croquetas las hacían muy calientes, y algunas se quemaban. Sí, sí. Pero en la casa de Charles deduzco que no hubo nada de eso, ¿no? No, no, no. Que hubo comida en abundancia. Unas croquetas de patatas extraordinarias. De vida en abundancia también, ¿no? Sí, muy buen jamón. Sí, sí, sí. De todo, de todo. Sobre todo, que recibe muy bien. Muy bien, muy bien. Por supuesto, los últimos en marchar fueron las dos parejas, Carlos con Dani y Jara. Y las Jara, que me han dicho que estuvieron sembradas. Y guapísimas, que he visto ya fotos. Sí, sí. Bueno, Carmen siempre y Soledad. Estaba espectacular. Mis Jara. Sí. Y te chamo mucho de menos. Ya lo sé. Bueno, y debo decir que Mario está más guapo que nunca. Estaba calor. Estaba guapísimo. Y Marta estaba en su marquidad natural. O sea, mi mujer dijo, pero yo no sabía. Es que qué buena persona es. Claro. Digo, fíjate. Y eso después de verla. No, yo en eso. Claro. Sí, claro. Pero qué buenas personas son. Claro. Digo, claro, claro. Yo dije yo, espera. Ah, claro, claro, claro. Es verdad, déjame olvidarme. No, pero es verdad. Te ha llamado la atención algo de estas cosas que le gustan a Isabel. En Twitter un oyente dice, la duquesita ha elegido una cabeza coronada. ¡Órtica! La marquesita, pero en Alfa India firma así. Pues una de esas cosas que le gusta a Isabel, que tenemos el reportaje, la exclusiva de Ola. A ver, a ver, los tacones son prácticamente andamios. ¿Veinte centímetros, Bea? Sí, sí. ¿Veinte? Eugenia siempre lleva muchos. Es que Eugenia es muy chiquitita. Sí, sí, sí. Y Pepe no es que sea muy alto, pero claro, a la de Eugenia cualquiera es alto. Pero mirad, esas cosas que vosotros que habéis estudiado la carrera, qué bien, porque me encanta ver cómo se hace. A la hora de editar una revista, de maquetarla, pones el reportaje, la novedad, y aprovechas para, según pasas página, pues nos hablas de Gonzalo Miró y Malú. Como quien no quiere la cosa, para que te acuerdes que Gonzalo Miró fue el novio de Eugenia. Sí, y aprovechas y venga. No hay nada que contar porque están paseando al perro, pero así tiene más valor el reportaje. Si lo colocamos justo después. ¿Qué fue D? Pues mira, aquí está. El D está aquí. A Malú la paseó Lequio también una temporada, ¿no? ¿Lequio? Es que el otro día me contaron de uno. Bueno, es que Lequio hubo una época en que disparaba todo lo que se movía, ¿no? Bueno, tenía que defenderse de la italiana, yo lo comprendo. Pues eso, y entonces cuando apareció Malú, pues era una aparición. Ahí va, Malú. Además, algo que se llama Malú, pues una de dos. O es un conjuro o es un ligue. O sea, Malú, Malú, Eva, Malú. Bueno, entonces yo sé de uno que estaba en una, vamos, puedo decirlo, en Radio España, y entonces pidió el teléfono de Malú porque es que Lequio era pim, pam, Carmona, pim, pam, programa, pim, pam, Malú. Y no sé si llegaron a tal, pero en esa época Lequio conseguía salir con todas. Sí. Un coronado en otro estilo. Un coronado a la italiana. ¿Con Eugenia? ¿Lequio también? Algo recuerdo. Uy. No, es que... No sé hasta qué detalle recuerdo. El problema de las memorias de Lequio es que serían como la guía de teléfono. Sí. Pero... O las páginas amarillas, en su caso rosas. Pero... O amarillas. Pero... Y amarillas también había de todo. Bueno, sí. No, pero es verdad, ahora que lo dices, también me suena. Sí, sí, sí. Sí, sí, sale en Google. Manuel, si pones Lequio y Eugenia, te salen, no sé cuántas... Pues tres mil cincuenta resultados. Ahora... Se habló un saludo también, antes de su boda con Francisco Rivera, o una de las crisis, no recuerdo. Pero bueno, Lequio también es un recurrente, ¿no? Sí, sí. Estaba con un cobrino. ¿Cómo se lo hicieron? Sí, sí. Tenía fecha de boda su genia. Sí, sí, sí. Sí, se habló de una crisis antes que tuvieron. Eso, exactamente, exactamente. Que estaba para casarse. Pues yo creo que también quiso despedirse del mundo del ludibre. Y dice, bueno, despedirme con Lequio, ¿no? Pues oye, no. A un profesional, a alguien, a una persona... Y va a decir una barbaridad. A lo grande. A lo grande, ¿no? Está igual, no he dicho nada. Este reportaje de Ola, todo se ha dicho, es un reportaje buenísimo, pero todo se ha dicho, la exclusiva, o la primicia, porque exclusiva la primicia le dio ABC, de esta misma noche, una doble página en el bar donde estaba, en un pub que hay en la Plaza Santa Bárbara, que se llama Mau, no sé qué, su sitio de moda de copas. Tú sales más últimamente que yo. Se llama Maz Malú de Milagro. Se llama Mau, algo más, pero tiene el nombre de la cerveza. Es un sitio de moda, pues tipo el Válgame Dios, estos sitios que están así, y estaban los dos, vamos, que todos los que estaban tomando copas estaban siendo testigos presenciales, y uno de los que estaban tomando copas. Pues mira por dónde llevaba un móvil y apareció esas fotos en la ABC. Pero es el mismo día, la misma ropa, el mismo atuendo. La misma actitud. La misma actitud. Una tercera amiga que luego se fue y les deja solos. Es conveniente. Que se suele hacer. Sí, sí. Por cierto, en el estreno el otro día, en solo química, estuvo coronado, que además me comentaban que no pensaban que él iba a ir, porque él tiene un papelito en la película, no es protagonista y nada por el estilo, y nadie contaba con él, y cuando les dijo que iba, dijeron, oye, qué bien que viene, porque además lo que me decían era que quería ir, quería dejarse ver, para que no empiecen a pensar, me voy a esconder, no voy a contestar, y quería decir que no va a decir nada. Pero lo quería decir. Pero lo decía, pero bien. Entonces era una forma de dar la cara encima. No, sí que dijo que estaba muy bien, que estaba muy contento. Sí, pero que son respuestas obvias. Pero que estuvo muy bien. Muy bien, muy diciendo, sobre todo quería que le vieran, en el sentido de decir, no voy a empezar ni a esconderme, tampoco os voy a contar nada, pero que cómo estás bien. Y Alaska, que es una gran tímida, nos acercó y le dijo, bueno, ¿qué? No, yo solo le dije, qué bien que hayas venido, y él me dijo, ¿cómo no iba a venir? Claro. Pero vamos, que tampoco se le esperaba dos días antes, o sea, que fue una sorpresa. Oye, y la que estaba en el estreno era la hija de Eugenia. Ana. Ya, ya, me han dicho. He visto la cara a mí. Buenísima, ¿eh? No, 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 buenísima, no. Peligrosísima. Peligrosísima, pero son 14 los que tiene todavía. No, no, como si tuviera 14.000, o sea, no, 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 no. 14, 15, no debe tener más, ¿eh? Esa niña tiene un gas. Tiene 15 res de hace 10. Esa niña tiene un gas. Tiene una geótica estupenda en todos los sentidos. Claro, claro. Las abuelas. Empezamos por las abuelas. Eso sí, lo que tiene es un genio. La gente se parece a Carmina. Tiene las mejores abuelas del mundo. Carmina y Cayetana. Sí, pero no, no, por desgracia para ella no ha salido a Carmina. Ah, te refieres a... yo creía que te refieres a las... No, no, aspecto. El rictus que tiene es de la mala leche de Cayetana. Sí. Porque Cayetana... Bueno, Carmina tenía su genio también, ¿eh? Sí, pero Carmina era tan guapa que cuando le venía el genio ya te habías olvidado. Te habías olvidado, sí. Te habías rendido ya. No, la otra no. Ve que acabó casándose con su confesor. Sí. O sea, que es que en punto a vicio, es que la aristocracia española ha picado muy alto, ¿eh? Sí. O sea, siempre se habla que los ingleses y tal. O sea, es que Cayetana se casó con su confesor que era el cura rojo de Madrid. Aquí, encima de Madrid, fama de homosexual. Vamos, mariquita. O sea... Y por eso tuvo que salir Cayetana a decir que todos los días lo hacían. No, es más, las obras completas de Jesús Aguirre, personaje sorprendente, personaje de novela, que son cinco folletitos. Sus obras completas son cinco folletos así. Y uno de ellos cuenta cómo se cepilla Cayetana en el sofá de Lidia. Mira, lo cuentas tú siempre. En la cara de Isabel. Es que, hombre, es que lo publicó una vez casado. Uy, 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 uy. Hombre, chico, pero fíjate qué necesidad tenía el de recordar un vínculo sobre el que había vehementes sospechas. Hombre, cuando se habló muchas veces de si patinaba o no patinaba. ¿Cómo que si patinaba? Si ejercía o no ejercía, salió Cayetana para decir, con una palabra no tan fina como la que había decidido, todos los días lo hacemos. Claro que sí. Y le dijo otra palabra más coloquial. En la revista protagonista, si no me equivoco, creo. Y claro, no se lo creía ni ella. No, no, depende. O sea, oye, todos los días ya... Su planteamiento sí es todos los días. Es que Beatriz está en otra. Hubiera dicho tres días a la semana, hubiera dicho, bueno. Bueno, yo ahora, como estamos grabando para esto de las que maravillos, yo recuerdo cuando Jesús Aguirre lo hace en académico y dice que si voy a hacerle la entrevista, entonces que se le da la exclusiva diario y fisis. Yo nunca he hecho entrevistas, he hecho tres en mi vida. Pero esa, le dice Pedro J., Federico, es la exclusiva, es muy importante, nos la da a nosotros, pero tienes que hacérsela tú y tienes que ir. El periódico lo necesita. Pero Pedro, no me jodas, o sea, yo no he hecho entrevistas nunca, no me gusta. Además, conozco a Jesús Aguirre y penséis que ya, que no, que no. Bueno, ahora mismo ya está la fotógrafa preparada y tal, es una cosa rápida, digo rápida, con Aguirre. Es una cosa rápida y tal. Bueno, entonces, bueno, pues al final vamos. Empezamos, nos recibe allí, en el Gran Palacio, él llevaba un atuendo, una chaqueta de tejida, o sea, una cosa. Un jersey de ocho. Un jersey, no, no, era más liso, pero con una especie de vetita, o sea, no llegaba a cinturón, era una veta, así, y para ir así más ajustado y tal. Ceñidito. Iba así, muy ceñidita ella. Y entonces, en el despacho, donde está el gran duque de Alba de Tiziano, un Goya, un Rubens y tal, y la fotógrafa que iba conmigo, que era muy mona, tal, 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 tonteaba, oye, Fede, ponte aquí, tal, tal, tal. Y, bueno, niña, ya has hecho muchas fotos, vete. Claro, se quería quedar a solos. Hombre, claro, le importaba mucho a mí. Bueno, al final sabíamos, no iba para el ludibre, que yo lo podría, aparte que, oye, yo he resistido embates mucho más poderosos que el de Aguirre. A Cardina o Caña. O Caña, más, más, bueno. Pero, pero al final, acabamos, acabó él haciendo la diagonal, debajo del retrato del gran duque de Alba, cantando, imitando a Celia Gámez, cantando estudiantina portuguesa. Y ahí tienes aquel duque de Alba, que en paz descanse, con su chaquetita de punto, con las manos así, diciendo, Ay, Portugal, ¿por qué te quiero tanto? Qué pena, no, ven ahí, por en ese momento, para eso, con cámara, claro. Decía, y Federico decía, y cuando Celia en Yola le hacía al, al que, al de la orquesta, le hacía, pa! Oh, y yo, oh, 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 oh. Ay, qué grande. La verdad, muy divertido, porque, pero hablamos fundamentalmente de revista. De Celia Gámez. y de esas cosas por supuesto de la academia estaba porque era el duque de Alba y de ahí, luego es cuando se volvió loco y empezó a hablar de estas jaquecas de nosotros los Alba eso es maravilloso yo le hice una pregunta que me dijo Pío Cabanillas Melaces, a mí te mato dice, mi padre era militar, digo, ah sí no lo sabía está publicada la entrevista en 10-16 no sé qué otras atrocidades la entrevista, al final quedó muy bonita quedó muy bien, porque a mí en el fondo me caía bien, era el clásico pícaro que culebreando, pues había llegado donde había llegado para ser profundamente desgraciado una vez que consiguió lo que quería, una vez en Liria fue desgraciado y yo creo que todos los días de su vida pero aquella tarde con él cantando estudiantina portuguesa eso es inolvidable por cierto, ¿cantó Charles ayer? un poquito, un poquito un poquito pero estaba muy emocionado cantó Lisboa Antigua y Señorial solo un poquito que bien, canta canta muy bien sí, sí, sí mira que le dije a mí que se aprendiera la letra completa no, pero es que estaba muy emocionado que al final dijo unas palabras estábamos ahí todos se le rompió la voz se le rompió la voz sí pero lloró sí, sí, sí ¿lo grabasteis o no? no, hombre no, por favor no tengo teléfono no puedo, si no hubiera grabado las tres horas bueno, tomamos Sarkodin Federico Sarkodin, doctor Martín Vázquez estamos con el deporte a tope además es un buen punto y si no tenemos tampoco abuelas como Carmina o como Cayetana o hermanas mayores como Carmen Harald hay que hay que hay que trabajarse el músculo la cosa efectivamente porque esto a medida que van pasando los años vamos perdiendo músculo y no podemos permitirnoslo y a partir de una determinada edad es incapacitante totalmente y con Sarkodin vamos a conseguir recuperar esa masa muscular que perdemos todos los días recordar la comparativa que yo creo que la gente lo entiende muy bien que un sorrecito de Sarkodin que igualen a 20 filetes de ternera imaginaros todo lo bueno que tiene 20 filetes de ternera hay que mandarle a Isabel tiene que comprarle a Mario en cuanto me ponga yo a entrenar en serio para el músculo los resultados son espectaculares os contaré más adelante porque todavía es pronto pero en en septiembre o octubre tendremos resultados en cuanto a deporte con el HMB recordar el hidroximetilbutirato que son realmente prometedores y nada sobre todo hoy quería hablaros de para las personas mayores los riesgos de caídas y de fracturas por ejemplo el de cadera que es el más incapacitante de todo pues con Sarkodin vamos a conseguir reducir ese número de caídas y de fracturas con lo cual nuestros abuelos mayores van a estar absolutamente protegidos en farmacias y para farmacias efectivamente y si necesitamos información 902-202-456 cualquier duda la solucionamos inmediatamente ¿por qué me he acordado yo de estas cosas del Duque de Alba que debería haber olvidado por Ceregumil? ah pues un pedo extraño yo empecé de niño yo cuando nací no me acordaba de nada me tomé el Ceregumil y me acuerdo de todo mente activa claro igual no te hubiera venido mal dejar de tu problema ya yo sé porque tú eres prudente quieres vivir demasiada información sí y no poca opinión bueno pero también hizo Gumil y también peques para los peques de la casa ahora que están en el campamento y vienen absolutamente mente de Rengaos pues le damos el Ceregumil mente activa ese es especial para los que estamos necesitando perder yo también bueno y además ahora lo que hace falta aparte de Ceregumil es una información sobre la familia de Christopher la familia esta estamos fascinados oye que es que es como unos Kardashian pero que han cogido con el Jaguar o como sea pero es que son Ferrari tiene que escuchar a la madre hablar porque yo sé que a ti te va a gustar no no si me gusta a la madre ahora a los hijos ni como extras en una telenovela de Miami los habían cogido o sea he visto al ganador con una pajarita indescriptible o sea nadie ha llevado ni siquiera Jaime de Mora y Aragón en los momentos en los que hacía esas intervenciones que le daban dinero por hacer de Jaime de Mora con Mariano Zores todas en todas aparecía y además siempre decían Katia no sé qué María Costi tal y don Jaime de Mora y Aragón y todo lo demás ni eran don ni eran nada y don Jaime de Mora aparecía con un whisky así y aparecía hacía muy interesante y esa era normalmente su aparición era como para una película de los hermanos Marx era una intervención de esas de Jaime Mora era genial también cuando la máquina de la verdad cuando Jesús Gil la única vez que yo fui cuando nacía Julián Lago que estaba Jaime de Mora estaba a mi lado a mi lado y entonces sale por Marbella y estaba aquí a mi izquierda y entonces yo fui para denunciar que Jesús Gil era la herramienta del PSOE para mantenerse en el poder que querían crear un Le Pen cosa que me había confirmado pues alguien de absoluta confianza del PSOE que decía está muerta la derecha con Gil ya como en Francia con Le Pen no ganarán nunca porque esa era la operación y yo fui para decirle y a pesar de que a mí Jesús Gil me caía bien porque la relación con Antonio con José María García y tal pero estaba Jaime de Mora y Aragón y entonces empezó se grababan cuatro o cinco horas era como tu reality pero más que luego se condesaba en una hora y media pero las cuatro o cinco horas y él empezaba pero eran palmeros de whisky y entonces yo veo que al principio era muy ay Federico pues te sigo no sé cuánto no sé qué otro y tal bien y de pronto empieza a volcarse y yo veía que aquello se escoraba se escoraba hasta que al final se escora del todo potopumba y me pone esa cabeza que parecía del greco aquí ¿y qué vas a hacer? estamos en directo están grabando a Julián Lago y Julián la publicidad lo que decía Julián Lago la publicidad la publicidad no venía por el tío bueno dormía roncaba lo que fuera bien llega la publicidad se despierta pide otro se repite la situación y empieza por fin a hablar Jesús Gil Galeacho cobarde decía Galeacho eres una basura decía Galeacho ¿qué pasa? ¿me vas a matar también? ¿me vas a tirar por un balcón a mí? Galeacho eres un mierda y entonces decía Jaime por allá María C decía es muy bruto es muy bruto pero que yo lo quiero es muy bruto y otra vez ahí ¿cuánto hay que recuperar? que tarde que tarde que tarde pasamos que se hizo de noche y yo tenía aquí el peso bueno peso y yo no sé lo que llevaba yo creo que llevaba gomina de tiempos de Augusto Algueró o sea era una cosa no no la chaqueta la tiré o sea que yo era vete tú a saber qué mías más llevaría a la pausa ¿vale? a la publicidad como Julián Lago eso es después de la publicidad es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno Gáez lo mejor alguien no nos ha escuchado Charles uy Charles lleva de pegado vamos claro qué momento y qué camarera y qué todo qué maravilla y todo y todo creo que Dani estuvo subiendo y bajando de botones pero Dani estuvo de cariñoso con Charles muy bien muy bien pero muy bien bueno el cuarto de baño a mí me metí pero hubo señora yo le dije que pusiera una señora en el cuarto de baño no solo entraba el baño solo entraron dos personas no pero se oía se oía se oía lo que se tenía que ver y el cuarto de baño era como de abagar perfecto 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 y muy bonito todo puesto y la me dijo que pusiera una foto mía presidiendo tenía una foto hay algunos que tenían se hicieron creo que Dani cogía una foto tuya que está muy mayor estás muy mayor en la foto ahora mismo parece que tengas es como cuando te conocí yo en ABC o sea que hacía que acabar de hacer la primera comunión o así Dani te luchó caso de arte no no Dani estuvo estuvo bueno la primera vez que yo lo veo realmente bueno cariñoso estaba casi emocionado me dijo que había subido cinco o seis veces ya en el ascensor como tiene llave pero no sabes lo que es aquello Dani tiene varias ONGs es poco como tú eso es bueno después se fue de allí a donde al Valga seguro que a algún comedor de Caritas es que no quiero decir el nombre venga Gáez efectivamente hay un número al que podemos llamar es el 902-026-024 y en este número nos van a reservar la cita para que vayamos gratis la primera vez a Gáez 902-026-024 bueno porque tenemos que saber lo que pasa ahora lo que está pasando en Sevilla en la alta sociedad de Sevilla antes comentaba Germán Terch que conoce ese mundo que en Sevilla es lo de menos es lo que ha dicho Matilde Solís es una persona que ha sufrido mucho el intento de suicidio que según en su carta fue inducido por el psiquiatra el psiquiatra tiene un libro que contaba Isabel que se llama Sevilla en el diván digo que falta que ahora Antonio Burgos cuente en verso que hizo en el diván con Sevilla este señor pero que hay muchas señoras de la alta altísima sociedad de Sevilla bueno en Sevilla sobre altísima sociedad y el resto porque bueno son en Sevilla pero que están todas quebraman y además denunciando abusos de toda clase a ver esta historia salta aunque ha saltado ahora realmente saltó hace cerca de un mes el 11 de junio creo recordar Matilde Solís publica una carta en su Facebook en su red social donde tiene muchos seguidores y esas cosas además luego tienen efecto eco y en una carta que yo hice con ABC estremecedora donde ella cuenta como hace estamos hablando de hace 20 años por lo menos ella estuvo en tratamiento ya confiesa todo lo que nunca ha contado públicamente la depresión que estaba atravesando este señor la estaba tratando como psiquiatra ella estaba casada con el actual duque de Alba ella tenía dos hijos vivían aquí en Montepríncipe en un chalet y ella tenía un proceso bueno pues había estado en unos procesos depresivos y entonces ella lo que confiesa ese intento de suicidio que en su día en la casa de Alba quisieron camuflar como un no sé si un accidente de casa no sé qué contaron vamos accidente casero accidente casero aunque en un primer momento ese mismo día que ella estaba en el hospital su marido y la duquesa de Alba que no lo sabía ojo que a la duquesa no le informaron estaban creo recordar en la maestranza en Sevilla como si eso de la familia real como si no pasara nada cuando se enteró Cayetana porque además se dijo que podía morir no no es que se pegó un tiro de milagro no se murió de milagro y Cayetana que no sabía nada porque cuando se enteró que su nuera que la quería muchísimo a Mati estaba en el hospital y ni su propia familia le habían dicho la gravedad y ella estaba en la maestranza dando aspecto de normalidad ojo sin saberlo se enfadó que no os quiero ni contar cómo pero bueno nunca se había hablado de ese capítulo oscuro siempre se había intentado camuflar y la propia Matilde en su red social hace más de un mes lo contó dijo que era una depresión un intento de suicidio y que estaba en tratamiento esta persona no solamente no la había ayudado sino que la había perjudicado y quería denunciar aquí lo que le están denunciando es de presuntos abusos sexuales en el diván en las consultas y en estados de pacientes complicadas ¿qué pasa? que Matilde después de muchos años ha querido hacer público esto en su día hubo un juicio que se archivó que no prosperó o sea hubo una demanda que se archivó y eso es a lo que se agarra en un primer momento el médico diciendo ojo esto está archivado esta demanda nunca prosperó pero bueno se ha reabierto el caso y a través de su red social resulta que en reuniones en Sevilla con gente y a través de la red social se ha encontrado con muchas señoras que dicen a mí me pasó esto y a mí me pasó lo otro entonces ya hay por lo menos siete personas siete mujeres que se han juntado además el mismo abogado el mismo portavoz han llevado esta denuncia al colegio de médicos a su vez el colegio de médicos lo ha llevado la fiscalía y se ha admitido por lo tanto va a haber un proceso que luego yo ya no sé judicialmente si esto prescribe o no prescribe no tengo ni idea pero el caso es que se ha reabierto el colegio de médicos además es que puede tomar una iniciativa de expulsarle bueno el colegio de médicos es el que tiene por costumbre tapar todas las fechorías de los médicos igual que el colegio de abogados igual que otros colegios que se distinguen por su corporativismo abyecto que hace que luego el paciente de un psiquiatra el paciente de un de un cirujano esté indefenso ante un tío que es alcohólico etcétera los jueces son el caso extremo todo el mundo sabe que hay jueces alcohólicos que según la hora en que te toque el juicio te pueden absolver o condenar pero hay jueces hasta en la audiencia que te dicen venganito dice a qué hora dice a la 1 uuuh a la 1 es a las 10 ah pues bien tendrá suerte porque a las 12 hace el receso pimpla se coloca y vete tú a saber por dónde te sale la fiera esto lo saben perfectamente los jueces igual que los cirujanos saben perfectamente el que es de cocadicto no digo anestesistas que ha habido casos extremos pero el caso de psiquiatra es igual o sea España es el único sitio donde no ha habido ni un solo juez condenado por narcotráfico único país del mundo eso es imposible pero el caso de los psiquiatras que están en el colegio de médicos no sé muy bien por qué porque es una cosa muy peculiar supongo que porque recetan pero en el colegio de médicos este es el único caso que ha habido no señor no señor ha habido otros pero este es un caso extremo de la alta sociedad de Sevilla bueno en Sevilla es un escandalazo este psiquiatra es hermano mayor de una hermandad de una cofradía han mandado una carta al archidiocesis de Sevilla para que le quiten pues ese cargo su hijo sacerdote que también ha hablado es opus no sé no lo sé puede que sea puede es que no es el único caso el propio psiquiatra ha salido diciendo que bueno por supuesto negando todo que él también va a tomar medidas legales porque le están hundiendo le están matando se están cargando su prestigio su carrera ayer me contaban gente de Sevilla que ya hay más señoras también que quieren ¿lo salvan hablado Bea? lo salva yo ayer intenté hablar con Carlos Huescar por lo que le toca porque es su ex mujer además Carlos Huescar lo comentamos ayer en su día se habló de que eran problemas de la pareja y de que él estuvo en silencio porque tenía el momento no ha hecho relacionado con ellos se dijo también no sé si lo llega a decir en la carta Matilde Solís que ella lo hacía para que sus hijos ahora que ya son mayores no le volvieran a preguntar lo que le había pasado y sobre todo lo hacía con el visto bueno por decirlo de sus hijos sus hijos son adultos o mayores lo que no quería era a lo mejor de pequeños haberles metido en esta polémica porque no deja de ser un escandalazo pero se habló de su padre de que era el culpable de que si ella no asumía su responsabilidad en la casa que si la pobrecilla era demasiado tímida de momento el duque de Alba no habla yo dudo que hable sobre este tema conociendo un poco el perfil dudo que hable pero si es verdad que Matilde Solís dice que sus hijos la apoyan yo este escándalo lo tenía desde hace tiempo cuando estuve con Enrique Solís que es sobrino carnal de Matilde el hijo de su tía o sea el hijo de su hermano del hermano de Matilde Solís y de Carmen Tello Enrique cuando estuvimos en la Challenger hace ya tres semanas o así yo ya le pregunté por todo este jaleo que se estaba montando en Sevilla y él me dijo pues lo mismo que dicen los hijos de Matilde Solís dice mira mi tía ha tenido momentos muy delicados en su vida lo ha pasado muy mal ha estado con sus depresiones ahora mismo es una mujer que está bien que está en perfecto estado mental para saber lo que quiere y lo que hace y mis primos por los hijos de Matilde la apoyan y todos lo que queremos es la felicidad de Matilde y si ella tiene la necesidad de hacerlo público tiene toda la libertad y todo el derecho para hacerlo público para denunciarlo y para contar abiertamente lo que ella ha vivido otra cosa luego será la justicia lo que dictamine y lo que ocurra pero ella está en su derecho de decirlo y fíjate que es una mujer introvertida tímida y ayer estuve intentando hablar con ella ayer estuve intentando hablar con ella varias veces y sé que no va a hablar porque han puesto un portavoz porque a ella le cuesta o sea que una mujer así encima saque en público esta historia te demuestra también hasta qué punto tiene esa necesidad por lo menos vital de contarlo y encima arropada por muchas señoras que no paran de llamarla bueno pero esta es la gran cuestión si ya hay una ya hay siete presuntas víctimas o siete víctimas que se consideran tales si son presuntas ya veremos cuando llega a juicio pero si la fiscalía ya ha admitido esa denuncia hombre es que hay fundamento es verdad que en España se admite casi todo pero rara vez contra un médico y tal si no está muy apoyado o sea sí sí no no a ver este caso cuando hubo unas denuncias de Matilde Solín en su momento es verdad que se archivaron estamos hablando de hace más de diez años sí se archivaron pero bueno ahora hay más gente hay más personas y ahora de momento se ha admitido vamos a ver en qué queda todo es que además hay un problema igual en Sevilla como todo es la alta sociedad uno tapa hoy te tapo a ti tú me tapas a mí mejor que no se sepa es decir la historia de siempre de estas sociedades cerradas clausuradas en la que dentro aquello es la casa de Bernardo Alba aquello es horroroso pero llega un momento en que alguien que ya no está enfermo claro es que esta mujer ya no está enferma esta mujer cuando habla cuando ya está sana cuando ya se siente con fuerza para hablar y decirle a sus hijos mira esto me ha pasado y la culpable no soy yo es este tío Cayetana adoraba a Matilde sufrió mucho con ese divorcio y igual que con su hijo Carlos siempre se lleva a matar porque nunca se entendió con su hijo mayor a pesar de que es el duque de Alba y todo esto pero bueno ella era muy respetuosa con la jerarquía pero no eran vamos incompatibles en cambio con su nuera a pesar de los divorcios y de todo la quiso hasta un punto que solamente la gente que conocía a Cayetana sabe cómo quería a Matilde cómo la ha ayudado cómo siempre la tenía como amiga y por eso Matilde cuando murió Cayetana lo sufrió y me consta en el alma y luego además Cayetana pues le hacía mucha ilusión que el futuro duque el primogénito del actual el hijo de Matilde Solís y Huescar es muy sevillano adora Sevilla eso cosa Cayetana sabéis que todo eso le ponía mucho y es un chico a mí todo el mundo me habla maravillas ha apoyado muchísimo a su madre este chico la relación que tiene con su madre ha sido muy especial porque su madre ha tenido estos procesos muy dedicados y ha sido fundamental ella se volvió a casar volvió a tener otro hijo otro matrimonio frustrado acabaron fatal además con Borja Moreno ahora está sola con acusaciones serias también acusaciones muy bueno con guardia civil incluida presuntos agresiones en fin un proceso bastante complicado ahora está sola está feliz sus hijos la apoyan y sobre todo a mí me parece muy valiente teniendo en cuenta el perfil de mujer que es dar este paso si la hubiera dado sola pero probablemente ya si hay más si hay una denuncia en la carta lo cuenta como a raíz de todas las reuniones que ha tenido se ha lanzado según el juez que te toque recordad que a veces es muy injusto el perfil esta mujer llega con ese perfil y dicen bah como llegó Carmina con su perfil que no sé qué perfil es le dijeron que malos tratos perdona el otro día a la mujer de López Aguilar que ha rectificado ha ratificado la denuncia de su hijo y además se ha explicado que su hijo y ella retiraron la denuncia renuncia que había redactado López Aguilar el despacho López Aguilar porque si no le quitaba el piso en el que vivía su hijo Gorka que es el que había presentado la denuncia cuando su madre aparece con un ojo morado este es el padre de la violencia de género de la ley maldita esa que a cualquier hombre excepto a él lo lleva a comisaría por de pronto a comisaría sea falsa o verdadera la denuncia bueno pues todos otra vez toda la patulea asociata cargando contra esta mujer ahora denuncia bueno es que cuando en España había una ley una denuncia por malos tratos no se podía retirar porque se entendía que si se retiraba era por miedo claro por coerción exactamente y es lo mismo que ha pasado cuando alguien da el paso hay que respetarlo o sea si alguien se presenta con un ojo así no ha sido en la bañera pues claro que no nadie se cae en la bañera y se da en el ojo por cobardía muchas veces bueno ha llamado Carlos Pérez Jimeno para agradecer todo lo que hemos dicho del Fédrico está muy contento y ha reconocido además ayer Daniel Carande que yo jamás dije que les fuera a regalar una cafetera y esto lo tengo que decir la leyenda de la cafetera pero ahí está la cafetera hablando de la cafetera de Isabel todo el mundo me lo dijo no es la de Isabel eso era el atún gracias o sea no la cafetera de Madden la Delta Q que esto solo se puede comprar en la tienda de Libertad Digital que tiene además 100 100 cápsulas 70 de café 30 de té y estas dos tazas de cerámica de regalo firmadas todas de cerámica con fíjate la cucharilla haciendo guardia bueno 69,99 euros 902 071 700 902 071 700 y Aegón si que no nos falte por favor seguro de vida sobre todo que llega el verano y la vida de crápula que llevan algunos pues hay un número gratuito además es el 900 177 177 repito 900 177 177 bueno ya hay a Elia Rodríguez que disfrutó de la fiesta de Chau pasamos muy bien muy bien muy bien muy agradable claro que sí bueno 20% descuento adicional en una selección de artículos prácticamente en todos pero en moda fíjate Levis Lee Clark Emilio Tucci Eloy Elena Miró tienen un 20% adicional sobre lo que ya tenían y además en el corte inglés ya sabes que si no quedas satisfecho te devuelven el dinero esto no suele pasar en muchos sitios y bueno pues puede compartir todo lo que te merezcas con el hashtag te lo mereces y dinos que es aquello que quieres en estas rebajas igual lo conseguimos muy bien conseguimos casi todo bueno pues nos vamos a ir a las noticias y después vienen bueno en Rebeca y Lucía o sea atención es Lucía Chacón McQueen y Rebeca Jay cirujano Sorgery que han creado una es la creadora de comienzo y otra es una coach de bienestar y belleza o sea hay casos en que un coach remedia hay cosas irremediables milagros no pero arreglos sí arreglos se puede conseguir bueno pues Lucía y Rebeca han puesto en marcha una comunidad un grupo de bellezas y consejos de belleza sobre todo además a través de internet con suscriptoras que además se retan sí y además han puesto en marcha una operación que se llama operación ombligo uy sí que no solo abarca esa parte tan personal de nuestra anatomía muy personal muy íntima muy recogida podríamos decir la zona tímida el iris el ombligo y la huella dactilar esos son los tres sí lo que más eso es lo íntimo personal intransferible pues se han puesto en marcha esa operación para cuidarnos por dentro ¿por qué yo? es el tema de los mensajes ¿en es sexo hoy? en es sexo ¿por qué yo? ¿por qué yo? claro yo eso lo cambié inmediatamente dije ¿por qué yo? ¿por qué yo? muy bien con cambiar un signo hombre por favor o sea no va a ser solo coronado y luego en la receta recibimos a nuestros amigos de Santa Manía esa ginebra deliciosa para todos los que son amantes de la ginebra cuando los 15 años de libertad digital que nos regalaron esa botella preciosa además un destilado solo para nosotros bueno pues Santa Manía que tienen la manía de hacer una ginebra la reina Isabel vamos hubiera dejado el rey la madre hubiera cambiado el bolso que lo llevaba tamaño Gordons la botella de litro de Gordons que llevaba en Santa María pues eso yo creo que era Garrafón como son tan tacaños en esa familia decía la abuela Garrafón la abuela aguantó vamos la abuela 101 años conservada en alcohol si hubiera sido bueno el alcohol 130 tremendo a las noticias